Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual tengo el placer de mostraros la nueva actualización de Adobe Firefly, la versión 2, eso sí es una beta, pero debo reconocer que me ha sorprendido bastante. ¿Quieres verlo? Pues espérate a la intro y te enseño mucho más. Bien, como os he dicho antes de la intro, Firefly se ha actualizado a la versión 2, sigue siendo una beta, pero al igual que os dije en el vídeo de Firefly, que no me gustaba mucho el creador de imágenes mediante texto, ya que era poco irreal, en este ya se nota un cambio sustancial bastante importante. Ya las imágenes parecen bastante más reales, parecen fotorrealistas, y bueno, que nos vamos al ordenador y vamos a ver la herramienta. Bien, una vez que accedemos a la web de Firefly, nos aparece aquí que tenemos el modelo Firefly Image 2 en versión beta, coincidencia generativa en beta, configuración de las fotos, sugerencias de indicaciones, compartir enlaces de Firefly y indicaciones negativas. Y bueno, pues lo primero que tenemos aquí es el Firefly Image 2 en versión beta, que es el que vamos a probar ahora, y a ver qué tal se comporta de texto a imagen. De hecho, aquí te permite generar imágenes a partir de instrucciones de texto. Para ello, me voy a ayudar de algunos de mis prompts, de los que suelo trabajar en leonardo.ai, a ver qué tal se comporta. Bien, ya he copiado uno de los prompts y lo voy a pegar aquí. Lo voy a utilizar en inglés, aunque se supone que ya debe funcionar también en español. Pero bueno, lo voy a poner tal cual. Y voy a corregir algunas cosas que veo por ahí, que no me gustan del prompt. Y bueno, pues así más o menos me vale. Le voy a dar a generar. Y es curioso porque no nos deja utilizar estas herramientas hasta que no empiece a generar las primeras imágenes. Cuando lo suyo sería ya poder configurar todo esto antes de generar el prompt. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta el modelo Fairfly Image 2. Ostras. Bueno, este de aquí está un poco de más, ya que le he dicho una chica de menos de 25. Pero bueno, nos ha puesto aquí a un Manolo, que bienvenido sea también. La verdad que bastante mejor que la versión anterior, sinceramente. Además tenemos aquí el tipo foto y el tipo de ilustración. Y bueno, el modelo Fairfly Image 2 Beta ya está disponible. Habitualmente lanza nuevas versiones de su modelo de imagen para mejorar la experiencia. Imagen 2 Beta es la versión más reciente. Le vamos a la siguiente. Hacer coincidir estilo de imagen. Elige una imagen de referencia. Perfecto. Y configuración de las fotos. Bueno, aquí tenemos todo. Tenemos color y tono, que le podemos dar el que quisiéramos. El tipo de iluminación. La composición. Y configuración de las fotos en automático. Si le quitamos esto. Anda, mira que bien. Aquí tenemos ahora apertura de diafragmas. Le vamos a dar, por ejemplo, un 1.4. Velocidad de obturación. Campo de visión. Esto es increíble. Le vamos a dar un... No nos deja ponerlo personalizado. Localizado. Sí. Un 85 milímetros. Y la velocidad. Como estamos en un día soleado y quiero disparar a 1.4. Pues le vamos a añadir... Un 2.000. No me deja. De 250 nos pasa al 2.000. Bueno, lo dejamos ahí. Tal cual. Color y tono. Vamos a ver. Un doradito, por ejemplo. Iluminación. Hora dorada. Composición. Primer plano. Que para eso he puesto un 85 milímetros. No me deja poner un 85. Me deja 80, pero no un 85. Bueno. Yo creo que estas cosas deberían matizarlas más. Ya que... Bueno, pues es lo que tiene. Ya con todo eso le vamos a dar aquí a... Un 4 tercios. No me deja un 3 dosavos. Y bueno, le voy a dar al Fair Play 2. Ah, bueno. Esto es que el Fair Play solo está para el módulo de texto. Bueno, estamos en él. Y ahora podemos incluso cargar imágenes. Para que coincida. Y ahora con todo lo que le he añadido le voy a dar a generar. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puede interesar todo este tipo de contenidos te agradecería también un montón que lo compartieras. Me lo ha vuelto a añadir cuadrado y mira que le he puesto 4 tercios. Pero bueno. La verdad que son bastante más realistas que en la versión anterior. Bastante, bastante más realistas sinceramente. Le vamos a dar aquí al 3 cuartos. Si le damos aquí a intensidad visual. Ahora sí le vamos a dar a generar. Y todo sea probable que me quede sin créditos. Porque llevo sin utilizarlo un montón pero nunca se sabe. Y la verdad que bastante bien yo creo. Bastante realista en comparación con la versión anterior. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad que me ha sorprendido esta actualización. Para bien, sinceramente. No me esperaba que fuera tan tan hiperrealista. Porque es que me llevé un chasco muy grande con la primera versión. Pero la verdad que está bastante bien. Si, por ejemplo, le vamos a cambiar cosas. Por ejemplo, aquí le vamos a poner que tenga un bikini verde. Y aquí, claro, le había añadido yo que disparara un 35 milímetros. Se lo vamos a intentar cambiar aquí. 35 milímetros también. Y le vamos a cambiar la playa por un bosque, por ejemplo. Y ahora vamos a regenerar las imágenes a ver qué nos saca. La verdad que va bastante más rápido que en la versión anterior. Y fijaros que, como le ha añadido bosque, aún me mantiene lo que es la playa. Pero ha procurado meter parte de un bosque dentro de la escena. Y la verdad que bastante logrado todo. Las manos, hombre, son desproporcionadas al resto del cuerpo. Tiene unas manos enormes. Pero a nivel de imagen está muchísimo más logrado que la versión anterior, sinceramente. Y ahora, por ejemplo, vamos a cambiar más cosas. Por ejemplo, redhead. Que es pelirroja. Con ojos verdes. Y esta es la última que vamos a hacer hoy de prueba. Pero, sinceramente, me está enganchando. Y esto no me estaba sucediendo con la versión 1. De hecho, hice el vídeo y dejé de probarla porque dejó de gustarme lo que estaba sacando. Y la verdad que ahora muy, pero que muy, muy bien. Y, bueno, pues mirad aquí. Que nos los deja muy realistas, sinceramente. Bueno, bien. Me ha gustado. Básicamente. Bueno, pues esto es lo que nos hace Adobe Firefly en su versión 2. Es una beta todavía, pero la verdad que genial. Aquí tendríamos una galería de referencia en la cual podemos utilizar imágenes que tenemos aquí de referencia o cargar nuestras propias imágenes. Y la verdad que me ha gustado bastante en comparación con la versión anterior. Debo de reconocer que está muy bien. Voy a hacer una última recarga. Y ya, la que salga de aquí, me quedó una imagen para hacer la portada del vídeo. Y terminamos aquí. Y mirad, es que son hiperrealistas en esta ocasión. Esta me gusta bastante. Le da un toque muy, muy natural. Y es que en verdad son bastante realistas en comparación con otras versiones. Creo que me voy a quedar con esta para la portada del vídeo. Y, bueno, pues ya habéis visto que genial. Bueno, otro detalle que no hemos mostrado hasta ahora. Es que desde aquí, desde donde podemos ver las imágenes, podemos exportarla. Aquí tenemos más opciones. Descargar, copiar vínculo, copiar imagen, editar en Adobe Express, enviar a la galería de Firefly, guardar en la biblioteca, darle aquí para guardar en favoritos. Y aquí tenemos para editar. Bueno, por aquí para calificar, reportar. Pero es que en editar podemos aplicar el relleno generativo, mostrar similares. Usar como referencia de estilo a la hora de crear otra imagen. Y luego desde Adobe Express podemos aplicar filtros y ajustes, quitar fondo, añadir texto y más. La verdad que está muy bien. Me voy a descargar esta foto para hacer la portada y seguida. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que me ha sorprendido y para bien. Ya que la versión anterior de Firefly me parecía una aberración, nunca mejor dicho. Y en este caso, la verdad que me ha sorprendido gratamente, ya que genera las imágenes bastante fotorrealistas, bastante reales. Sí que es verdad que lo que es el panel de herramientas lo podían poner antes de generar el prompt. Pero bueno, dentro de lo que cabe, va bastante bien. Va mucho más rápido que la versión anterior. Tarda muchísimo menos en generar imágenes. Y en esta ocasión son imágenes ya de calidad. Y bueno, pues poco más que deciros. Que muchas gracias por haber visto este vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias por ver el video!